En este Mundial de Qatar, la hermosa ciudad de Doha, la perla del desierto, se ha dejado descubrir de una manera fascinante. Uno de los sitios más visitados de la urbe es Kornich, un paseo marítimo de 7 kilómetros que se extiende a lo largo de la bahía, donde se han levantado centenares de rascacielos. Las celebraciones anuales de fiestas nacionales, como el Día de Qatar y el Día del Deporte, se realizan en torno a la Kornich de Doha. Hoy miles de hinchas de todo el mundo se han tomado su muelle para captar postales únicas. El tour en barco permite apreciar sus joyas arquitectónicas en todo su esplendor. Paisajes alucinantes, que en la noche se visten de luces, en una mezcla de lujo, poder y futurismo. ¡Gracias!